Buenas tardes, mi nombre es Andrés Ceballos de Quinto C. Venimos hoy este lunes a los museos. Este es el museo del ejército. Y este edificio lo ocupa actualmente el museo del ejército y fuerza aérea. Este es de estilo barroco, es lo que ha construido para la orden de los perros en el año 1675. A lo largo de su historia esta instalación fue utilizada para distintas actividades en las que destacó la instalación del Colegio Militar por el presidente Guadalupe Victoria de 1828 a 1837. En 1964 el presidente de la república, el licenciado Dolfo López Mateos, entregó el edificio a la asociación del heroico Colegio Militar para albergar el Museo del Ejército. Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1991. A un costado de este museo se encuentra el jardín de la tripe de la ansiedad que se estableció el 1547. Siguiente.